Yo no pude dar, no me dejaste en el calor De este mundo, lo que es tu amor Si te diste, yo te iré Y mi salida, se lo dará Yo por darte lo mejor, es lo que va Pero ya no diré Y mientras que poco levarete por la cara Acabezaré tu alma por mi espalda Mi espalda un río, mi espalda un río Me hundiré Como tú eres tu piel, mi espalda un río Quien te dará tu fuerza morir Mi espalda un río, mi espalda un río Mi amigo será, mi espalda un río Mi espalda un río, mi espalda un río Mi espalda un río Mi espalda un río, mi espalda un río Mi espalda un río, mi espalda un río Mi espalda un río, mi espalda un río